Hola que tal, bienvenidos a un video mas de los aficionados.mx El dia de hoy hablaremos acerca de las semifinales entre Francia y Bélgica asi como Croacia Inglaterra del Mundial Rusia 2018 Partidos muy interesantes, las mejores selecciones El dia de hoy la probabilidad de que Francia gane es muy alta Sin duda su defensa y su ataque tiene jugadores de renombre Bélgica ha sido la sorpresa Su excelente juego de medio campo hacia adelante hace que el partido sea muy muy interesante Muchos de los comentarios seguramente son en francés Al hecho de ser los idiomas mas populares en esos países Pero sin duda el hecho de que muchos de ellos no juegan en sus países Hace que el ingles se convierta en el idioma predominante Por otro lado Croacia e Inglaterra Hace pensar que la final podría ser un equipo que no haya sido campeón nunca Nuestros favoritos Francia e Inglaterra Los dos ya han sido campeones del mundo Ya el tiempo no lo dirá Ojalá ustedes nos puedan comentar en este video Si la final es asi No queda mas que aplaudirles todo el esfuerzo y todo el sacrificio que han hecho Las diferentes selecciones Les envio un saludo Muchas gracias Veanos el proximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video